Le quisieron meter gol a los uniformados de verde olivo, pero en el retén fueron sorprendidos quienes intentaban meter el ilícito al país. En un saco llevaban los más de 32 óvulos, presuntamente marihuana. El decomiso fue realizado durante un retén en la comunidad Buenavista, Cerro de Jesús, en Jalapa, Nueva Segovia. Los sujetos se arisquearon, iban a bordo de una moto marca Génesis color roja, se dieron a la fuga con destino a Honduras, dejando tirada la mercancía. La protección estatal de la frontera y la seguridad de la población nicaragüense es una prioridad para el ejército de Nicaragua, quienes se darán a la tarea de dar con el paradero de los traficantes. Les informó Carlos Ramos.